Aquí estamos parados en la nada, habíamos en que ir, ¿no? Vamos a preguntarle al guía aquí. Señor guía. No, por el guía que estamos aquí. Sí, estamos preguntando por el guía. ¿Cómo podemos hacer ya que estamos parados en la nada aquí? No andamos pistos, no andamos carros, no andamos nada. ¿Cómo vamos a hacer, señor guía? ¿Usted es el responsable de todo esto? Esto viene siendo parte de la expedición. La osadía de solicitar transporte. De pedir prácticamente. De pedir transporte. O sea que prácticamente estamos así como pidiendo. En cualquier situación, tener un plan alternativo. Un plan alternativo porque no siempre las cosas van a salir como uno las espera, por muy preparado que uno venga. Vamos a consultar con uno de los veneantes. Yo les recomiendo que no los movamos de este puesto. Que no nos movamos del puesto. Sí, tenemos que agarrarlo tarde. Y si nos agarra a las 6 de la tarde, hermano, en otro lugar. Es que nos agarre aquí, no en el camino, hermano. ¿Por qué? Porque nos ponemos al peligro de caerlo por todos a medio de vapor aquí. Y nos ponemos al peligro de que nos pueda agarrar. Vamos, 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 vamos. ¡Ole viejo! Corre perro